Y luego una riña al interior del Centro de Readaptación Social en Villahermosa, Tabasco, dejó como saldo seis personas muertas y nueve heridas. Elementos de la Guardia Nacional y antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado acudieron para disuadir y controlar el enfrentamiento. La dependencia informó que las personas heridas fueron trasladadas al hospital Gustavo Rovirosa en Villahermosa. Y de esta manera llegamos aquí a la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad, Oliva López, habló sobre el caso de Poli de 26 años, una de las jóvenes que fue atropellada la semana pasada. Dijo que en el hospital de Joco ha tenido toda la atención que esta joven requiere. El parte médico no lo damos porque son datos personales, solo es suficiente con saber que está muy grave, que Poli está muy grave, y se está teniendo toda la atención que requiere. En Joco tenemos de los mejores especialistas en trauma grave y desde el primer momento se ha atendido con calidad y también con mucha cercanía. El día de ayer, el director general de prestación de servicios médicos y urgencias, el doctor Ábalos, habló directamente con la familia, para el director del hospital también, para decir que no había problema si querían tener alguna otra opinión, que estábamos abiertos a esa posibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!